Los jóvenes A.L. Penabruz y A.L. Penabruz se conocieron en la serie de televisión Island Tale y comenzaron a enamorarse. Su amor continúa a toda velocidad y el guapo actor compartió la pose que realizó con su novia en su cuenta de redes sociales. Los fanáticos del dúo rápidamente se llenaron de admiración por esta escena del dúo. La relación entre A.L. Penabruz cuya amistad pronto se convirtió en amor en la serie de televisión Adam Asali continúa a toda marcha. Se había tomado una selfie en auto con su amante A.L. Penabruz. Una nueva pose vino del dúo de A.L. Penabruz. A.L. Penabruz publicó su foto con su novia con el título «Amoroso». A.L. Penabruz.